Este tema, papá perro, trabájalo papá perro y dile, se parece tanto o más a ti. Vamos a verla. Nuevamente, un éxito o más. De papá perro y la perro banda, próximamente con el Pachucote 97. Escúchate. Un éxito o más. Ya viene el verraco. Escaché. Gózala. Producciones rojas. Vamos a bailar. ¿Se acuerdan de esta rola? Hoy te veo arreglada. Sí, ahora. Porque ya no queda nada. Báilalo bonito. Y tu amor cada día se parece más a ti. Tu mirada me notiza. Una lágrima, una sonrisa. La linda rey en mi cabina. Una sonrisa. Con la tumba de Oliver con grada. Cúrame. O nadie apoyando. A la frecuencia más perrona. Me parece más a ti. Reni. Ahora. La miro a los ojos. Se reflejan en ti. Solamente a papá perro. Hoy besos tu voz. Próximamente. No recuerdo de ti. Con la banda de Villanda. Con la banda de Villanda. El bachucote. Que te va a su amor. Nueve, siete. Nueve, siete. Parece más a ti. Te admiro a los ojos. Se reflejan en ti. Hoy besos tu voz. Mala, fiel y el chido presente. Cuervo de ti. Póntate la mano. Y te rey. Ella que me ama. Encima su amor. ¿Cómo se llama? Se parece más a ti. ¡Adiós! ¡Dale bonito! Y eso va. La fricula. La gente de Argentina. Ecuador. El Salvador. Y Guatemala. ¡Gracias! Y cada beso. ¡Tarralito Lafarra! ¡Jorge! La voz del barrio. Te veo arreglada. Siempre papi y perro. ¡Gracias! Porque ya no queda nada. ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Viene! Y mi nuevo amor. Cada día. Se parece más a ti. ¡Dale bonito! Tu mirada me ignocia. ¡Vamos a cantar la venga! Recuerdo tu sonrisa. ¡Sueja de Vicky! Mami nuevo amor. ¡Pajarazo! Se parece más a ti. ¡Adiós! La miro a los ojos. La miro a los ojos. Se reflejan en ti. Un beso su voz. ¡Mata viejita! Y más me acuerdo de ti. ¡Ahora! 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 Y más me acuerdo de ti. ¡Ahora! La que me da más. ¡Ahora! Y más su amor. ¡Échale otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Oye! Ya le salió su lagrimita al pachucón. ¡Ya dame ignocia! ¡Ay! ¡Parece Winnie Pooh! Recuerdo tu sonrisa. ¡Ándale! Y encima mi nuevo amor. Se parece más a ti. ¡Ahora! La miro a los ojos. Se reflejan en ti. Un beso su voz. ¡Sarruzo! Y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama. ¡Todos los espinosas! ¡Josué! ¡Corazón Irra! ¡Paola! ¡Ándale Faru! Se parece más a ti. La miro a los ojos. Se reflejan en ti. ¡Adelante Berraco! Hoy beso su boca. Y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama. Ella que... ¡Regresamos en un ratito! ¡Escima su amor! ¡Vamos a bailar! Se parece más a ti. ¡Todo un éxito de papá perro! ¡Ese es un éxito más! ¡Ándale! ¡No! ¡Ya te pasas mi sabor a la niña! ¡Ozme! ¡Adiós, New York! ¡Adelante Berraco! ¡Adiós, New York! ¡Adiós, New York! ¡Suscríbete al canal!